No hay nada de trabajo. Adolescentes fueron encontradas en fiesta semáforo. Eran al promediar las cinco y media de la tarde cuando los vecinos de la urbanización Alino, a la altura del Puente de Piedra, alertaron a los miembros de Serenazgo de Huancayo sobre la presencia de una gran cantidad de menores en el interior de una vivienda quienes participaban de las denominadas fiestas semáforo. Porque tenemos una despedida, nada más, pero no hay nada de licor, no hay nada. Los menores de edad, al ser abordados por los serenos de Huancayo, intentaron escapar y deshacerse de las bebidas alcohólicas que fueron encontradas en el interior de la vivienda. Los adolescentes intervenidos negaron el consumo de alguna bebida alcohólica. Asimismo, indicaron tener el permiso de sus padres para organizar dicha reunión como despedida de las clases escolares. Al lugar también llegó la Policía Nacional del Patrullaje Integrado, quienes dispusieron el traslado a los adolescentes a la Comisaría de Familia de Huancayo para ser entregados a sus padres.